La nueva licorera de Boyacá continúa expandiendo su mercado a nivel regional y nacional, con el fin de ampliar las fronteras de comercialización. El departamento de Casanare se convirtió en uno de los territorios que ofrecen al público las variedades que produce Boyacá en materia de licores. Ya enviamos solicitudes al departamento de Santander, Arauca, Casanare y Meta. Y obviamente ya tenemos permiso para poder entrar y comercializar los productos de la nueva licorera de Boyacá en el departamento de Casanare. Entonces allí estaremos con nuestros productos Aguardiente Líder, Líder Tradicionar, Líder Azul Sin Azúcar, Líder Verde Sin Azúcar, 24 grados, el Onix Sello Negro y pues obviamente nuestro Ron Boyacá. Y esperamos poder llegar a otros municipios y esperamos llegar a otros rincones del departamento hermano del Casanare. Para esto ya estamos trabajando de la mano con el comercializador para poder legalizar la bodega, estamos hablando con algunos distribuidores para poder llegar ya de manera completa y de manera digamos de lleno por llegar a nuestro querido hermano departamento del Casanare. El propósito de la nueva administración de la empresa boyacense es el de posicionarla como la mejor de Colombia y que sus ganancias continúen siendo para el beneficio de los boyacenses. Siendo que en Tunja se pueden producir alrededor de 40.000 botellas diarias de licor y el objetivo para este 2020 será lograr una cobertura total en Boyacá, otros departamentos e inclusive abrir mercados fuera del país.